Gracias a Dios Gracias a Dios Por el camino del bien me va como hacia el mar Nada no puede cambiar Gracias a Dios Gracias a Dios Por el camino del bien me va como hacia el mar Nada no puede cambiar Primeramente ante todo Gracias a Dios hay vida Familia con salud Un trabajo para sobresalir ante esta vida Yo cargo la cruz de un rato Cayó Jesús Solo un favor de corazón te pido Manténme viva mi sangre Y así va el viaje a mil años Acostúmame y venga celos A mis jefitos los quiero un chingo Lo rezo por la noche Solo confío en mis ángeles Yo se que me cuidan No solo agradezco eso Me agrado demasiado la gente que he conocido A través de los años los quiero un chingo cabrones Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a ti Tengo lo que tengo aquí Algo no material Pero si ultra sensorial Mi vieja Mis hijos Mis jefes Y también amigos La vida es como una ruleta Lo sé La mera neta con mis copas rifando one shit Soldado real que por su gente siempre da la cara Gracias a ti pude visualizar cual eran mascaras Y a vereda camino hacia la verdad No hay falla No se dice de dientes para afuera Rosario al pecho hacia el cielo en la pinche escalera Gracias a ti seguimos dándole fuerte a la escena A veces no hay nada Las luces se apagan A veces lo que hay En breve se acaba Pero gracias a los padres que nacen no regalan La vida se entende porque la mente divada Te pone problemas de frente de cara Solo importan soluciones ante situaciones malas Muchos no creen en Dios porque Dios no los ampara ¿Por qué no va a ayudarte si por ti tu no haces nada? Gracias a mis padres yo puedo ser como soy Agradezco a la vida y suave y dulce amor Gracias por dejarme conocerme Por todas las personas que valoran solo verme Gracias a Dios te digo con corazón sincero Música, mujeres, alcohol y dinero Solo bendiciones y progreso para mi gente Espero con mi letra el vino altero Me siento bendecido por mis amistades pero leales Una familia que nos une algo más que la sangre Mi jefe hermosa y un padre responsable con sus hijos Una linda compañera que en sus brazos me convico Un gran sello musical, el arte productivo Y mi grupo Eva que me ayudó a reflexionar En tus manos Dios poder volar y todos mis sueños alcanzar Gracias a Dios mis padres continúan vivos Hasta el momento me han guiado por el buen camino Claramente no me olvido de lo que juntos me han brindado A mis 18 años he recibido insultos Pero todo pa' adelante apenas estoy aprendiendo a ser adulto Estoy agradecido con Dios porque mi cuerpo se mantiene estable Dispuesto a tu paliar la vida contra ella es un combate Respaldado y apoyado al lado de mis cuatro hermanos Y los cinco juntos continuaremos avanzando Lo que el Señor nos de licencia Pidiéndole oraciones con clemencia Claro firmes con mis amistades Produciendo música con excelencia Gracias a él yo sigo aquí Gracias a él puedo seguir Me quedo yo callado enamorado de las sombras Que solo él me juzgue cuando llegue ya mi hora Estamos en la vida presos al destino Todos mis problemas con el puño yo los tiro Del cielo solo cae la tormenta Debo de pararme a bailarle a ella Agradezco a mi madre por hacerme lo que soy La vida por tirarme y levantarme hoy Hoy la esperanza aún no la carga Pa' poderla emitir Gracias a Dios, a Dios más de cada día Momentos de tristeza, momentos de alegría Gracias a él hay salud en las vidas Triunfos y fracasos, metas, sueños día a día Gente que conoce los que estaban los de hoy día Los de siempre, gracias por la vida El trabajo, mi mujer, mis hijos, mis familias Que aunque no voy a misa, o leo biblia No resolí, confías, eso sí no se debía Así gracias daría al final de esta vida Este vital pedrío con el que vivía Que fuera lo que sea, fue lo que siempre en la vida Gracias a Dios hay, gracias a Dios hay Gracias a Dios hay, gracias a Dios hay Por el camino del tiempo que va a corromper hacia el mar Nada nos puede cambiar Gracias a Dios hay, gracias a Dios hay Por el camino del bien que va con Roma hacia el mar Nada lo puede cambiar Gracias a Dios, ay Gracias a Dios, ay Por el camino del bien que va con Roma hacia el mar Nada lo puede cambiar